¿Qué tal banda? Mi nombre es Judy Snake, seguimos aquí en el festejo de JSC Producciones y el cumpleaños del señor Juan Santos con Isis. Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a este festejo del querido Juan Santos. Isis presente. ¿Qué tal? Saludos, gracias por la entrevista y un fuerte abrazo a mi amigo Juan Santos. Pues mira, ya aquí con cierto nerviosismo que siempre hay antes de subir por lo que tú quieras, pero ya estamos aquí. ¿De verdad? Sí, ya estamos aquí. Sí, o sea, eso no lo puedes evitar, ¿no? Vamos a hacer algo en vivo ahí, el nervio no te abandona nunca, ¿no? Guau, bueno, si ella lo dice es verdad. Bueno, cuéntenme, ¿cómo es esto de, bueno, ustedes tienen una larguísima trayectoria y venir con algunas bandas de otro género y otro tipo de cuestiones? ¿Qué onda con ustedes? ¿Cómo ven este tipo de toquinas? Bueno, que me imagino que ustedes me comentaban otras bandas. Antes se solía hacer esto. Bueno, como no entendí tu pregunta, ¿cómo creen las bandas? Bandas de metal, bandas de otro género que no es comúnmente el que, bueno, se hace dividiendo los géneros, ¿no? Por así decirlo. Pues es que yo creo que todo tiene cabida, ¿no? Este, basta con que sea rock and roll para que todos tenemos cabida en esto. El chiste es que nosotros estamos aquí, ¿no? Tenemos 40 años de trayectoria y aquí estamos presentes. ¿Qué les pueden decir a las nuevas generaciones para que puedan continuar, no tiran la toalla? Porque ya saben, problemas, cosas que siempre están además. Pues es que es muy difícil decir qué deban hacer o qué no deban hacer, ¿no? Es, si tienes amor por lo que estás haciendo, pues vas a seguir. Lo que te diga medio mundo, tú vas a seguir. Y si lo ves como más o menos, pues vas a dejarlo. Aquí es un, algo de aguante, ¿no? Que tienes que aguantar muchas cosas para estar aquí. Mira, hay otros factores de por medio, ¿no? Aparte del aguante, de las ganas, del cariño, de todo eso. Aunque suene un tantito sangrón decirlo, pero pues estudiarle, ¿no? Ensayar, estar con todos los elementos que se requieren para estar presentes, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir cómo entras en esto? Bueno, tienes muchos años y demás, pero tú que eres una persona joven y que reunirte con estos guerreros y con... No, 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 para nada, no, no. Pero simplemente el hecho de, cabe la, esto de salir y echar más punch, o bueno, ellos, qué te puedo decir, ¿no? O sea, dan de más. Sí, sí, sí. Pues bueno, en mi caso, yo desde pequeño escuchando a estos dos grandes maestros que son mis padres, pues me heredaron toda la música, ¿no? Toda la vieja escuela, ¿no? Y pues era más que obvio que iba a crecer con esto en la sangre, ¿no? En los genes, ¿no? Y con el tiempo me fui dando cuenta que tenía cabida con ellos y me siento muy, muy bien tocando y compartiendo escenario con ellos. Bueno, y sobre todo, no sé, mi pregunta era porque, bueno, yo sé que tú eres una de tus familia, pero si se divide esto del profesionalismo y ser un integrante más y que te pidan, ¿no? El 100, ¿qué tienes que dar? Bueno, no sé quién te va a dar. Mira, yo creo que la cuestión de ser familia es relativa, porque, por ejemplo, en el caso de Randy Corona, si no fuera por el talento que él tiene, porque finalmente son cuestiones que tú vives desde que tienes uso de razón, ¿no? Entonces, el hecho de que él esté aquí presente, pues no es porque seamos familia, sino porque el talento que el Señor tiene es lo que lo hace estar aquí. Eso es. ¿Tú qué nos puedes decir? A ver, pero ¿cuál fue la pregunta? Pues, ¿cómo dividir esto? O si los ves, son mis papás, es mi familia, o soy un músico y tengo que dar el 100, como cualquier proyecto, porque es cosa profesional. Es que yo opino que nunca hay que involucrar una cosa con la otra, ¿no? Una cosa es la familia y otra cosa es trabajar, ¿no? El arte, dedicarse a esto. En el escenario ellos no son mis papás, son mis compañeros. Ya fuera, pues lo que sea, ¿no? Pero, no, nunca hay que mezclar. Próximas fechas, ¿dónde los vamos a ver? Bueno, mira, tenemos nosotros un lugar, me voy a aventar un comercialote. Tenemos un espacio al sur de la ciudad, por el rumbo del Estadio Azteca, donde tenemos cinco años presentándonos, ¿no? Se llama Rock Station, es la cueva de Isis. Y, pues, bueno, estamos día con día en las presentaciones. ¿Qué te puedo decir ahorita? No te puedo precisar, porque muchas veces se arreglan las situaciones casi de una semana para otra, ¿no? Por lo pronto estamos hoy aquí. ¿Y ahí los podemos ver? ¿Qué días? Viernes y sábados en Rock Station, Isis. La casa de Isis y la casa de toda la gente que quiera acompañarnos. ¿A partir de qué horario? A partir de las 10 de la noche. ¿Y dónde los puedan contactar la gente? Mira, en el Face de Isis, en la página de Isis Oficial, en la página de Jesús Corona, de Randy Corona, de Fabiola Paz, pues, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, pues, Larga Vida Isis. Esperamos seguir su carrera y poder apoyarlos también aquí en la cueva de Isis. Por los que no sabemos, los admiramos, pero no teníamos ni idea, pues, hay que irle y caer. Y realmente, si nos gustan las bandas, pues, ir a apoyar banda y, pues, caerle, ¿no? Muchísimas gracias. Claro que sí, invitados todos. Así que, ¡viva el rock and roll! Muchas gracias. Ellos son Isis y esto es Rock Wicial TV.